Quieres que me ríen, mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan Somos fuerzas de trabajo Yo miro esta cárcel como una cárcel de exterminio Y te avientas decirle nada, porque toda la gente así nada Todo así, todo de a poquito O sea, vamos a hacer estas concesionarias, pero para ganar plata Estos huevos hicieron una concesionaria para ganar plata Y quizás que políticos hay detrás de esto Porque cuando nosotros pedimos sobre la ley de transparencia Tres veces el contrato Todavía lo estamos esperando, nos lo quisieron entregar El contrato Y las cárceles son para la gente pobre La gente pobre que se muera Que dé fruto de plata Y nada más, pues si somos concesionarios de indios Y lamentablemente es así Pues la idea de nosotros es conseguir herramientas de trabajo Para que estos cabros trabajen Tengan un pequeño oficio Y sobrevivan Tanto afuera Dentro de la cárcel como afuera No es solo entregar la herramienta Sino que también formarlo psicológicamente Potenciar sus capacidades Y también potenciar su valor personal Porque Vemos que un sistema, cierto Que está regido por normas Por estructuras, cierto Están dentro de un sistema penitenciario Donde lo que hacen Que estipular el estilo de vida Entonces eso también genera Condiciones psicológicas De cómo tú te posicionáis frente al mundo De cómo estáis a la defensiva Cómo te relacionáis con el resto, cierto De dónde estáis sacando los materiales Los insumos necesarios para poder sostener Entonces la idea, cierto Del viento de libertad Es poder trabajar en pos, cierto De la mejora en las condiciones psicológicas Aportando también a través de las manualidades Y el trabajo Generando, cierto Las oportunidades de generar ingresos Porque también hay familias Detrás de las personas que están recluidas Entonces Si uno de ellos no está O ellos no están dentro Con sus familias No tienen ingresos Igual que una eliminación Tiene que darse cuenta De todo lo que ha pasado De las torturas que han habido De las muertes que han pasado acá De todo lo malo que ha pasado Dentro de la cárcel de aquí de Valdivia Igual le doblamos la mano Y para nosotros es un gran logro Que todos nosotros Hayamos estado Dejaron entrar ropa Para reciclar Para que los jóvenes trabajen En bolso En todo lo que tenga que trabajar Para que tienen partida O sea, también es una buena gana Y se ve también O sea, algo súper importante También en las ganas De participar de la gente O sea, uno nota O ve la alegría De un saludo, cierto Y más si es que te están dando La posibilidad y los materiales Que son las que faltan Para que la gente pueda trabajar Se nota Que está a la predisposición De un trabajo en conjunto Que es la idea Porque el proyecto El proyecto no es estático El proyecto se está construyendo En base a la autogestión A la gestión de gloria, cierto Aquí viene una concesionaria a Chile Donde dijo Vamos a hacer una cárcel modelo Donde Donde mostraron Que iba a ser lo mejor La comida buena Todo Y todo lo contrario O sea Igual están segregados Igual no hay herramientas de trabajo Igual ellos son Los que trabajan para ellos Son esclavos de la concesionaria Y eso nosotros Queremos cambiar esta mentalidad O sea Si bien es cierto Que ellos son Han delinquidos Pero la idea de ellos Es que Cambiar la Cambiar la La mirada diferente De esto Y que ellos tengan Una abortida en pega Integral Integral Mientras mis hermanos Son bestias de carga Llevando riquezas Que otros se guardan Somos fuerzas de trabajo